¡Felicidades y ayudar! Si podemos ayudar, hay que ayudar. Les mando saludos así que a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias y hasta luego. ¡Felicidades y ayudar! 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 Así que como les dije, ya vendimos un spoiler y una cola para un mototaxi y nos dimos barato el chiste que vendamos. Y aquí el chavo pues hace que no se quiera animar con el espejo. ¿Si o no? Dame un 30 por el espejo. No lo sé. ¿Cuántos tienes? A ver. Y a tu con confianza, así que al final de cuentas, el espejo te sirve más a ti que a mi, ¿si o no? Si, pero es que no sé cómo ponérselo. O sea, a ver, levántalo y ya te dije. Bueno, tire. Ahí está. A ver. Ya, ya, mírsela aquí. ¿Pero cómo va? Vamos a medir aquí la cola al láncer, amigas y amigos. Al revés, va, al revés, volteada. Volteada, al revés. Vale, dale, 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 dale. No, así, 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 al revés. Da vuelta para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahora sí, por allá, aquí la cejita, aquí, aquí la orilla. Allí mero va. Allí mero va. Exactamente. No, pues es del láncer. Sí, sí. Allí va la cola del láncer. Allí mero va lo que lleva ya la tornilla, chido, ya. Ya quedó pintada. ¿Así? Exacto. ¿Solo tiene esta, no tiene otra, aparte? Es que hay otra. Sí, de hecho, hay una, que presencia, no la tengo. ¿Esa no la tiene? No, la verdad, antes tenía una, pero ya, 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 ya la vi, ya no las hago. Ya no las hago. En roja ya está grabando. Ok, ya. Ahí está. Ahí está. Y otra, la voy a checar bien. Bueno, sí dicho. Pájate. Pues, amigos, aquí el chavo, con todo respeto, así que va a checar lo del espejo, ¿sero? Sí, no, no. ¿Quieres que estamos dando, güey, precio, o sea, no? Pues, no sé, creo que puedo negociarlo más. Pues, bueno, ahí está ya. Bueno, amigo. Puedes negociarlo, a final de cuentas. A mí, en realidad, ¿te hace más falta? Te sirve más a ti que a mí. Pues, si lo logro poner, sí, y si, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un espejo ahí. Ahí está. Pues, amigos, aquí tocamos el video. Vamos a hacer negocio con el chavo, y aquí a ver si... Aquí el señor de Lancer, a ver si este... Pues, si también hacemos negocio, a ver qué platicamos, ¿sale? Por cierto, creo que... Nos dice, no sé si sea un seguidor o no sea un seguidor del canal. ¿Verdad? ¿No eres un seguidor del canal o sí? Eh, ¿de qué canal? Ah, entonces ya... Vimos que no es un seguidor del canal, amigas y amigos. Del canal... Del canal... Del canal... ¿Verdad? 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 Pues, amigos, la verdad ya vamos a la casa, ya hay unos trabajos que hay que llegar a hacer, ¿sí o no? De esa historia, como lo saben ustedes, ya venimos así que... Unes polis, un alerón, unos carritos acá de... Que... De Horwitz. Y nos cayó la chamba de hacer un alerón de lancers, ¿no? Entonces, vamos a cerrar este negocio, vamos a comprar material. A salir de ahí de mi hijo Ray Plox. Allá así trabajando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? ¿Para esta? ¿Para adelante o para atrás? ¿Adelante? ¿Adelante? Pues, no, no, no lo tengo hecho. ¿Qué milagro que te dejas ver, oye? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 500 baros. Para que no los pagues a 200. ¿Pero uno? ¿Pero uno va malo? Ah, no, para... De esos ya valen como unos 800. Quiero el Deportivón, el... 800 baros, estos los dan. Ah, para decirle a mi patrón. Claro que sí, patrón. Tú eres el peor patrón, ¿cierto? Perfecto. Vale. Déjale, amigo, a ver si me cumple mi deseo. Va, órale, ya diré. Que te vaya bien en la chamba. Bueno, ¿sale? Te vaya bien a mi patrón. Amigas y amigos. Pasa saludo, amigas y amigos. Vámonos. A ver a dónde llegamos. Pues sí, amigas y amigos, como ustedes acá en Noxerua, ya estoy aquí en mi estudio. Aquí vemos la hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Lógico. Como ven, este, digamos, cristiano-católico. Aquí yo estoy con mi imagen festejando el 12 de diciembre también. Lógico que ya es otro día. Pero aquí, esa me adornó mi esposa. Que está bien chula, ¿sí o no? Es una imagen religiosa muy bonita que representa, digamos, la reina de América Latina, más que así. Y aquí es donde mi esposa nos puso este pequeño nacimiento. Nuestro pequeño y hermoso árbol de Navidad. Sencillo, pero hay que tenerlo que es muy bonito, ¿sí o no, amigas y amigos? Lógico, venimos de allá de la calle, venimos de grabar nuestro video de las chachas con nuestras piezas de fibra de vidrio. Y lógico que quise, este, mostrarles a ustedes este pequeño y hermoso nacimiento. Este nacimiento que está aquí bien chido. De hecho, todo esto que ustedes alcanzan a observar, lo hizo mi esposa con las cosas que compré, este, en los tianguis. Entonces, aquí vemos este viejito, que lo compré, lógico, allá este, en la colonia, allá en Ciudad Nezahualcoyo. Para ser exactos en la avenida Nezahualcoyo, amigas y amigos, ¿no? Esos viejitos que ustedes alcanzan a observar, los compré allá este, en Santa Marta, diríamos, en El Salado. Aquí están ellas, son parte de los que pusimos aquí mi esposa. ¿Qué les parece, amigas y amigos, eh? Bien chido, ¿sí o no? Estas florecitas, quiero que sean, decirles amigas y amigos que mi esposa lo hizo todo, eh. Lo hizo todo, sencillamente me lo ha dado, lo hizo bien chido. Aquí mi esposa me dijo que este era un río. Aquí están, si acá están ustedes a observar, así que es un pez y unas tortugas que están aquí. Varios pececitos y varias tortugas, eh. La cual agradezco a mi esposa por esto. ¿Vale? Así es, amigas y amigos, ¿qué les parece? Nos regresamos de allá a mi estudio, ay, ay, ay. Aquí esta parte de mi estudio. Acá ustedes a observar. Aquí está mi, diríamos, la pantalla que es del canal Gotita de Agua de Fer. Ese bochito yo lo tengo de... Pues aquí más que nada es una colección que tengo, amigas y amigos, ¿no? Así es esto. Esta hermosa panorámica que les muestro a ustedes, amigas y amigos, a través de este video. Desde aquí, desde mi estudio, ¿qué les parece? Una toma bien bonita. Para estar editando tranquilo, ¿eh? ¿Les parece? Gracias por su presencia, amigas y amigos. Pues aprovecha a través de este video, amigas y amigos, felicitar a todas y a las hermosas. ¿Y por qué no, sino? A los galanes, lupes. A las lupitas. A las marías, guadalupes. A las lupitas. Y a los guadalupes, y a los lupes, y a los galanes, y a los amigas y amigos. Pues felicidades en su cumpleaños. De todo corazón. Tu amigo de Otara UFR. Les mando un abrazo. Y felicidades. Que la pasen bien. Todos los días subir, amigas y amigos. Como lo ven, estamos aquí frente a nuestro árbol de la vida. Y en la imagen, hermosa imagen de nuestra, digamos, nuestra patata patrona de los mexicanos. O al menos la mayoría de los mexicanos, hay que entenderlo, ¿no? La reina de América, ¿sí? Entonces, quiero desear esta feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. A ustedes, a todas sus familias y amigas y amigos, si no se encuentren. ¿Vale? Pues recuerden, soy su amigo, Otara UFR, y el cual tratamos de hacer una nueva opción en audio y video, ¿no? Vamos a mandarles saludos a las personas muy importantes que nos han apoyado y que... A la de ser exata de un saludo. Bueno. Le mandamos saludos a Refugio Martínez, allá está California, ¿eh? Hasta allá nos hace el honor de vernos y qué bueno. Gracias, felicidades. Al amigo Gilberto Blocks, que va a su canal, echándole ganas. Suerte ahí, donde te encuentres. Un saludo muy especial a un compañero y colega youtuber también. Al amigo El Tío Guar. Ahí donde te encuentres, amigo, te deseo lo mejor. Éxito en tu canal. Ya vi tu canal, ya me suscribí a tu canal. Están chidas tus vistas, ¿eh? Tienes muy buenas vistas. Pues saludos. Hay donde te encuentres. También, amigos y amigos. También, amigas y amigos, quiero mandarles un saludo muy especial a todos y cada uno de los seguidores del gran canal, del amigo Lagunero Toys. ¿Qué les parece? Pues saludos a él. Suerte de su canal, éxito de su canal y en su área. Todas sus áreas, ¿sale? También al señor H, que aquí nos, así no nos deja. Y pues vamos a seguir a días de amigos, como les decimos, venimos de grabar allí en la, en la calle. Fuimos a ver un poco de chácharas. Gracias a Dios venimos a un sport y llora un aleróncito. Y aparte nos pidieron, amigas y amigos, un alerón para el láncer. El cual ya vinimos aquí a la casa a prepararlo. Lo vamos a hacer para atregarlo el día miércoles. Hoy es día lunes. Pues, amigas y amigos, como les decimos, aquí yo voy a editar mi video. Aquí está mi copu. Entonces, este video que acabo de hacer, lo voy a editar. Pues, hasta la próxima, amigas y amigos. Y que, ojalá yo les haya agradado este video. Que no está fácil hacerlo, pero es parte de mi vida. Así de fácil. Pues, hasta la próxima. Adiós. Que Dios les bendiga. ¡Chum! Vámonos para allá. O para acá. Hasta luego. Vamos a editar nuestro video.